Y el ex ya está haciendo su vida, ya tiene pareja, ya se casó, ya tiene bebés y tú estás ahí nada más como viendo una película, ¿verdad? Todos los días te ves en las redes sociales a ver, a ver qué está haciendo el ex. Tiene que ver con nuestro propio sentimiento de valoración, de autovaloración. ¿A qué me refiero? A que la razón y el morbo, me atrevería a decir, de estar viendo qué hace el ex y de ver con quién sale. Y aunque sabemos que nos va a doler, pero ahí estamos viendo a ver si el ex sale con alguien. Viene de que no nos sentimos importantes para nosotros mismos. Entonces, de alguna manera estamos viendo lo que hace el ex. Y si el ex sufre y dice, ay, la que se fue o el que perdí o lo que sea, nos sentimos de alguna manera. No nos gusta verlo sufrir, pero como que se siente bien, como que, ajá, fui importante, me extrañan. Pero, ¿qué pasa cuando estamos viendo la vida del ex? Y el ex ya está haciendo su vida, ya tiene pareja, ya se casó, ya tiene bebés. Y tú estás ahí nada más como viendo una película, ¿verdad? Todos los días te ves en las redes sociales a ver, a ver qué está haciendo el ex. Es porque estás esperando que en algún momento, estás esperando algo que valide tu importancia. Que para demostrar que sí fuiste importante. Porque si el ex sigue con su vida, muchas veces hasta nos sentimos mal porque ya nos reemplazaron, porque ya hay alguien más. Y estamos esperando que alguien más nos dé esa validación y valoración que nosotros no nos estamos dando. Pero en el momento que tú empiezas a sentirte importante, relevante para ti misma, empiezas a darte amor a ti misma. Lo que empieza a pasar es que te das cuenta que lo que hace el ex, da igual, es su vida. Está viviendo lo que tenga que vivir. Lo que sea que tu ex haga, tiene que ver con él o ella misma. Tiene que ver con sus aspiraciones, tiene que ver con su propio protagonismo en su propia película. No tiene nada que ver contigo. Pero el ego, cuando estamos anclados en ego, el ego lo que nos hace creer que somos el centro del universo. Porque somos los protagonistas de la película. Y como buen protagonista de la película, lo que está haciendo el actor extra, el actor del reparto por allá, seguramente tiene que ver con mi trama y con mi historia. Y no. Lo que haga tu ex no tiene nada que ver con tu historia. Es su propia historia. Mientras más rápido podamos entender eso, más rápido podamos concentrarnos en nuestra propia vida, en lugar de estar viendo qué hacen los demás. Y muchas veces ponemos el pretexto. Es que quiero ver si está bien. Está bien. Así como los otros 8 mil millones de personas en el mundo que mañana van a despertar, está bien. No pasa nada.